Con otros temas, porque tras más de tres décadas juntos, la modelo de Celina del Villar reveló cómo ha sido estar junto a Bení Barra tanto en los momentos buenos como en los malos. Escuche bien lo que dijo. Celina del Villar acudió a dar apoyo a su esposo Bení Barra en su participación en los monólogos de la actriz Montserrat Marañón, Las Noches con Monina Mistral, que se presentó en el Teatro Milán, escenario que próximamente llenará el extinbiriche con Novecento. No ha hecho mucho teatro, pero lo que ha hecho desde que nos conocemos, sí me acuerdo de estar repasando líneas con él. Esta es la primera vez que hace un monólogo y sí cambia, el peso al 100% recae en él. Y entonces creo que ahora lo voy a ver con otros ojos. A partir de hoy lo voy a ver con otros ojos, estoy muy emocionada. Y es que pese a los escándalos y supuestos conflictos en su matrimonio que llegaron a involucrar términos como infidelidad, la modelo dejó claro que su familia está inquebrantable. En esencia, en realidad somos un equipo y los cuatro, no nada más él y yo. Y ahora que los hijos ya crecieron, sí formamos un equipo y cada quien tiene sus propias responsabilidades, su personalidad, su lugar muy específico dentro de este núcleo e indispensable. Entonces así nos hemos movido y nos ha funcionado muy bien. Recién celebraron su aniversario como esposo, sí nos compartió que más allá de la parte romántica, la situación carnal o física, piel a piel, es algo que no pasan por alto. 31 años atrás, sí. La verdad es que, sí, sobre todo la cuestión física es importante para nosotros. Necesitamos ese contacto físico siempre que ya de pronto lo hacemos sin pensar y no me di cuenta y tú te diste cuenta. Pues qué bueno que sigan como la primera noche. ¡Más! Comenzamos con Sergio Mayer y responde a quienes lo acusan de recibir dinero por debajo de la mesa para aprobar proyectos de cultura. Veamos. Por supuesto que es grave que cualquier persona pueda hacer acusaciones tan a la ligera y debe de tener consecuencias. Yo ya la emplacé, levanté una denuncia en Cámara de Diputados, en la Fiscalía, una denuncia también civil por daño moral y que tenga sus consecuencias y que demuestre lo que dice porque eso de andar acusando así, y no es que esté en contra de la libertad de expresión, pero hay que tener responsabilidad de ética y moral y no hacer acusaciones tan a la ligera y hasta estúpidas que dañan la imagen y dañan la reputación y la honorabilidad de las personas. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que dijimos hace rato. Claro. O sea, Mayer ya las emplazó y yo creo que las diputadas deben tener alguna prueba porque no creo que hayan hablado así como así, ¿no? Mayer se ha dicho muchas cosas. Yo creo que si no es un tipo confiable, si no lo creo, pero si esas ellas están diciendo algo de Sergio Mayer, se lo tendrán que comprobar. Claro, porque nadie merece que la gente te difame por difamar, ¿eh? O sea, no se vale absolutamente nada, se lo merece ni Sergio Mayer ni nadie. Así que, señoras diputadas, si tienen algo que decir, pues saquen las pruebas a la luz porque va a haber consecuencias. A mí, voy a buscar cómo se llaman las diputadas, o cómo se llaman. A ver, te investigo, amigo. Les voy a preguntar, ¿tienen pruebas o no más porque les cae gordo Mayer? O sea, si es pesado, pero no pueden acusarlo por acusarlo. No, y están demandadas por el civil y por el penal, ¿eh? O sea, tienen que demostrar lo que dijeron. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.